Buenas y bienvenidos a esta mazmorra de cinemas cómics en la que hay una luz un poco baja es bonito esto es un ambiente íntimo cariñoso porque vamos a hablar de el lado oscuro del cine otra vez porque antes esto serían dos noticias vale sería muy interesante hablar de una noticia de disney y una noticia de fox esta vez son dos noticias de disney porque ya sabemos que la fox está comprada por disney y tras todo el barullo del cambio de fecha nuevos mutantes de deadpool el anuncio de gambito que bueno ya lo comentó lorado no voy a meterme mucho más en el tema yo creo que se van a agarrar la franquicia mutante así pero han anunciado que se va a hacer una película de kitty pride al espíritu al gata sombra como quieran llamarla dentro de lo que es el mundo del cómic pero kitty pride para la franquicia mutante y también una película después de haberla pedido josh wedon durante toda su puta estancia en disney de la vida negra van y la confirman ahora yo creo que es por darle por el culo en caso de que se pongan con alguna franquicia femenina en dc por partes los anuncios han llegado hace poco ya están confirmados los proyectos van para adelante a ver pero primero la vida negra el punto en el que la película a mí me va a sorprender mucho porque tenemos que ver dónde acaba después de vengadores yo creo que sería precuelo es disney tú le ha visto hace alguna precuela no mete siempre el pasado en las películas pero no pero lo mete a modo flashback a modo de historia o sea no vamos a una precuela y menos cuando wedon ya me dio un poco el pasado de la vida negra de vengadores 2 yo creo que vamos a ver algo que va a ser el resultado de vengadores infinitiva que acaba deprimido yo que se sacaron a capitán américa va perdida o no lo sé muy bien dónde va a empezar depende mucho de vengadores así de simple problema bueno ya ya no es ni peleroja ahora es rubia eso ya va en contra completamente de la vida negra porque hubo dos vidas negras en tiempos que estaba la clásica peleroja y una rubia pero no era la misma persona en este cambio yo el cambio de pelo me parece una gilipollez por unos años distintivos de la vida negra siempre ha sido ser peleroja pelo corto largo como les haga los cojones pero peleroja ahí no digo nada pero el problema es dónde va a empezar esa película como coño va a empezar y lo más importante de todo seamos deciros a quién coño van a contratar a otro director tipo de kawai titi vamos a ver una comedia chorras sería hacer una peli de espías no lo capital americano eso es lo que todo el mundo querríamos yo creo que fue cuando empezó a sonar en serio porque se vio que la potencia que tiene una peli de espías con superhéroes pero el chiste es que yo me veo más estas pelis de adam salde en la que hace de espía tipo zohan y toda esta mierda pues me espero algo así pues mira con el nivel que llevan últimamente de chistes gracietas y chorradas pues es que es lo que hay muy poca confianza en disney siempre tengo esperemos que plantera negra e infiniti lo que es la que igual las vengadores me quite un poquito ese mal sabor de boca por lo menos los tres y luego viviendo me gusta pero veremos yo hombre es que la peli va a ser un no parar de acción y de fanservice si usa la idea la idea de vengadores va a ser eso el ver a todos los superhéroes ver batallas que te cagas ver todo esto pero me parece muy bien va a ser muy divertido pero también decían que todos los tres regnado que era un fanservice total y a mí no me gustó no dijeron que iba a ser la peli más importante de cósmica que va a unirlo todo dónde está y unión y él como van a salir pronto en el dvd salió escenas del rodaje el taita este se lo pasó en grande se vio al tío correteando por haciendo gilipollas bailando y blanchas en el canelo por ahí pero es que nos quejábamos de que tor 3 en tor ya nos quejábamos tor 1 que era un poco chorrillas en tor 2 nos quejábamos que directamente era mala y en esta ya es que ya no sabe que colorida a la hora le encantó a mí me parece una chorrada y que no era todo así de simple no me pareció por ningún sitio tan fácil como yo no era capaz de ver es eso ni la fuerza del personaje que al revés se va a partir en payasos de repente todo parece para niños de 5 años no me gustó ridiculizaban a lo que la gorda que sigue yo lo que sí que tengo muy segura es que en una película de la vida negra tiene que haber espionaje tiene que haber bastante muertos tiene que haber tiroteos ya mencionan algo que de brasil si hablan de sus operaciones porque se supone que en sila ha seguido haciendo operaciones encubiertas pero ya te digo que el problema es que vamos a ir después de todo eso yo no creo que vayamos a ver algo en medio sería la primera vez que fuera precuela y enlazada con iron man 2 después sería la primera vez que disney se hace hace una precuela o hace algo que no esté históricamente dentro de la línea de continuidad será la primera vez y lo vemos muy difícil disney no es así desgraciadamente son como son o sea van a lo que les apetece futuro yo creo que es que el empezar una franquicia de super heroínas puede ser la hostia para disney por una pasta que le mete la promoción pueden hacer mucha pasta y sobre todo si tratan bien el personaje nosotros estamos medio de una ola de del problema de sobre todo que los personajes femeninos o intentan hacerlos muy fuertes que acaban siendo hombres con tetas o intentan meterlos dentro de estas líneas de empoderamiento de la mujer pero mal hecho muchas veces va a tener un montón de pelis de mujeres porque tienes la d'oom raider tienes la d d usan seat tienes la de alita de combate vamos a tonto durante el gorrión rojo de james pero tienes el detalle el de los gorriones de florence podría ser muy cercano por son espías asesinas entrenan para matar bien pero te estoy diciendo te vaya más atrás lo que has dicho o sea en seis es una versión masculina de usan si le ven por mucho de la petezca la menina será que eso se ven y usan si le ven por mucho que nos empeñemos es una peli de tíos elegantes super guays que hacen un robo si lo hacen versión femenina lo mismo pero es que la misma película realmente los detalles es que es una mujer en vez de un hombre no le veo ahí un poco ese tinte que podrían buscarle tomb raider lo siento tomb ra del en su origen que era o era india jones pero en versión mujer tampoco le veo mucho eso se ha marcado un carácter de una película que pudiera ser eminentemente para las chicas niñas y todo esto se pudiera identificar hacerse un poco más yo apuesto más por la vida negra que debería ser la vida negra por ejemplo que podría ser tomb raider la nueva encarnación el nuevo videojuego sí que funciona pero para ponerlo en un cine lo tienen fácil pero a ver por ahora ninguna peli de videojuegos ha dejado contento a todo el mundo de hecho la primera creo que la única película de videojuegos que más o menos creo yo que tiene algo y como tiene algo de cercanía sería salen hill de christoph gans y es la única y es lo que decimos siempre desgraciadamente tampoco es perfecta pero tiene porque ayer vi pusieron en que fue un paramount y me encontré la peli de teken que tiene película hijos y la verdad es el asiático no es americana de serie b pero vamos a quedarse dice tamaño sumo hostia ni cago en dios yo que jugaba las primeras te que en las recreativas muertos hostias hasta está el nivel de la evolución no no más de mortal kombat no no mortal kombat son mejores o sea yo creo que la 2 no te acuerdas la verdad es que no sólo que al principio la película mataban a johnny gates y poco más mira te puedo decir que hay dos películas ayer vi teken desgraciadamente no pude evitarlo o sea es miedo que me trago sin querer y la otra película que vi hace un montón de años que más con mavrigue fue king of fighters si están las dos hechas yo conmigo fighters ya me lloraba de horror con esta es que ya me moría o sea ayer yo estaba viendo teken y dolía y en caza marón y en caza marón mierdas de la calle tirado yo diciendo y en caza marón mierda desde mi cajón y hasta hasta el fight en las primeras malas street fighter tiene dos películas la primera es un horror que intentaron hacer para vender esto que había la idea era hacer más películas pero el hostiazo que se dio un taquilla fue maravilloso es la segunda de street fighter además es que es aquello ha hecho un lío con christine creo que no tenía ningún tipo de relación con este fighter o sea que yo era ese es que son las pruebas de los juegos no van a analizar el otro día es un desastre pero vamos ya fuera de todo esto segundo película kitty pride personaje que si te das cuenta en la franquicia mutante con la parte por primera vez para presionar una pared en pasada en x men uno y luego fue hasta x men tres nuevos qué importancia realmente que es cuando x-1 aparece de niña sí pero no es no es el en page es una niña que cogieron sólo otra para atrás en una pared no te dicen el nombre ni nada sólo apareció utilizando su poder de fase la gracia el en page es la que le dio forma ahí en la tercera en la peor de las de gisman curiosamente que es cuando ya empezamos más o menos a coger su importancia de hecho el en page se empezaba a despegar en esa época y fue la famosa pelea contra el jugador en el suelo que es cuando repite la famosa frase que en internet se hizo famosa del jugador beach todo esto era el sabino y jones que hace un horrible jugador horrible película horrible para olvidar todo horrible hombre de rander te odiamos mucho esa vez luego hayas tenido una película curiosa esa no digo curiosa no he dicho buena pero total que él es un personaje que salía también desde el futuro pasado es la que hace el mandar al pasado a lo vez no es un poder que no existía nunca tiene los cómics porque sólo hacía una telepata que era rachel sammers la hija de scott y jingray es la hija de ciclope y lo que fue fénix la coña pues eso lo utilizan así por no meter un personaje más en estas cosas eligieron a kitty prides porque les dio realmente yo creo que es por Brian singer en su retorno triunfal a días del futuro pasado decidido utilizar un personaje y una actriz que ya conocía que la ley page que podemos encontrar una película de solitario de kitty prides en el universo de los mutantes pues ni puñete de idea y lo digo completamente ni puta idea realmente no realmente va el proyecto va a tirar para adelante yo creo que sí porque vamos a vamos a ver lo primero de todo es un personaje que en los x men lleva muchísimo tiempo de hecho desde los 80 siempre es un personaje secundario que cuando ha tenido más o menos fuerza ha funcionado o sea de hecho para que lo entiendas en sus momentos más álgidos lo escribió josh wedon en astronauta y sin x men que fue cuando salvó todo el planeta imagínate a tener sus más y sus menos un personaje ha subido ha tenido un entrenamiento ninja de manos del tío que entrenó le dio el entrenamiento ninja a lo vez no de ogun es un personaje muy recurrente lo fue durante mucho tiempo en lo vez no ha sido un personaje ha tenido sus más y sus menos efectivamente con el coloso como se murió se acabó luego de la vida luego ella fue la que desapareció sus mil líos dentro de la franquicia mutante pero dentro de las películas no ha tenido más movimiento que ser esa chica que las mandaba para el pasado y la que pelea en x men 3 yo creo que sí que funcionará porque es un personaje joven somos un poder que no es agresivo eso de buenas a primeras es un poder de fase o es una política muy interesante yo lo que apostaría si pudiera sería por estos no va a pasar jamás es que hicieran aquel kit y para el volverán que era cuando kit y pride huía de casa se iba a japón y ahí le daba al cerebro de tío el tío que la entrenó como el entrenamiento ninja a ella y a lo vez no la lava el cerebro y la vuelve enemiga de lo vez más acción en la peleación de todo esto una miniserie muy clásica 80 con el dibujo de alemílgrom dibujante que sólo ha hecho una cosa buena en su vida creo que es esa serie creemos a un entintador dibujo mucho en los nuevos vengadores con los vengadores costa este que he costado este que bastante es una mujer algo para matar un poco pero la gracia es que el personaje funciona muy bien es un personaje empezó muy joven descubrí sus poderes entrenó con toda la patrulla sin ser parte de ella luego pues se deformó parte de ella ha sido parte importante y ahora mismo es líder del grupo de la patrulla x esa es la jefa así ha pasado por muchas cosas dentro de lo que es el cómic en la película que podríamos encontrar un personaje que crece dentro de lo que es todo el lío mutante porque todo lo que viene desde atrás desde las últimas cosas de x-men que ya sabemos que existe el odio a los mutantes ya sabemos el gobierno los ha manipulado asesinatos experimentos la llegada de apocalipsis y lo de los militares que algo tendría que hacer en los 80 con eso pues yo supongo que veremos un algo tienes algo racional con eso que previamente tenemos dark fénix y gámbito y nuevos mutantes y después si no creo que el afecte pero yo creo que sí que va a afectar lo de yo creo que lo es el tema que veremos de los x-men de los mutantes en el cine de fox va a ser dar fénix yo no me vayan a tumbar ni un mutantes pero que sí que van a dejarla muy enterradica y que le van a quitar peso y lo van a convertir algo malo sí igual que también creo que de gifte en televisión y legión van a perder fuelle porque les van a los van a cortar mucho se forma de disney sino fíjate en las series de disney abc su canal abc pues los pelis disney como son adultas son la cosa menos adulta el agua es de julio y yo lo que digo la serie es muy clavados al cómic pero seamos sinceros a mí me está gustando ostias tiene más hasta tres capítulos necesitas para arrancar que se cuesta mucho pero tiene momentos de muy bajo un tío yo estoy acabando la y tiene momentos que hace un día de estudio yo creo que lo curioso es que me interesa más lo de los padres en la historia de los que son los ricos y más pero es que no consiguen darte la idea de la rebelión del adolescente y eso sí que estaba muy presente en la hora de la gracia es que para lo entiendas todo ese detalle en los cómics de rano ways era accesorio ajustante al revés a ti tienes 70 interesadas los adolescentes y todo lo que hacían los padres y van a ver a un poco lo más te digo que esas son cosas que eso pues ese formato va a desaparecer marvin han dicho que este año en españa ese formato desaparece el de extra superhéroes pasan a otro tipo de copilatorios qué ocurre yo creo que funcionará yo creo que la de la vida negra funcionará a más entaquilla seguro la calidad ya no puedo asegurar la yo creo que va a acabar siendo más chiste que otra cosa la de la vida negra vamos a ver lo hago más parecido al lo que tuvo en la serie de marc weight que era acción pero no era muy dramática no había mucha tensión porque a veces la vida negra la gracia es que tienen muchísimas fuerzas si quieres a nivel de drama para hacer una peli de espías de verdad o sea puedes cascarte un soldado de invierno más brutal e incluso olvidándote de silva olvidando un poco de todos y metiéndote pues en con los rusos pueden volver a ver con muchas cosas pero no creo que lo hagan y yo creo que podemos encontrar una serie en la que un personaje por primera vez un personaje independiente mente de los x-men por separado tiene una visión del mundo de los x-men pero puede ser muy interesante que te enseña el mundo del racismo que hay con los mutantes el desarrollo y de hecho si se meten un poco en su vida pasada es que aquí te parece más es judía o sea pensamos con que es judía que ya tuvo sus problemas lo podemos meter puedes meter muchas cosas que lo hagan o no ya no lo sabe me gustaría por su persona siempre me ha gustado y el empeche me parece una pedazo de actriz si la consiguen yo creo que es una actriz muy interesante últimamente no la veo papeles tampoco que yo creo que llega a la altura bueno bastante muy ligada con sus temas fuera de la pantalla y a muchas les quita esa fuerza ahora unas dos noticias que técnicamente tendría que haber sido una noticia de fox una noticia de disney y ahora esos dos noticias de disney bueno una casi de fox ahora dicen que el tema este del monopolio que igual frena la compra pero eso ya lo dijimos nosotros en tiempos que antimonopolio tiene que investigar esa esa negociación porque es que es mucha es mucho lo que se llevaría a disney si habría un montón de canales de televisión se llevaría con los estudios un montón de personajes un montón de cosas yo creo que con trampa en la casa blanca ya veremos porque que trampa sí que es muy partidaria de monta grandes corporaciones todo caminado pero no lo date y warner se frenó por un monopolio y todavía y trampa no estaba en sus momentos álgidos como ahora me meto las narices en todo digo gilipollezas hasta los niveles infames veremos yo espero yo creo que igual les limitan el trato yo creo que de hecho igual por eso el trato está limitado inicialmente si das cuenta con la limitación del año el hecho de que no venden todo fox y no solo los estudios de cine e entretenimiento a ver cómo acaba la casa a nivel cine hacer eso es una locura si se convertiría si es la productora del estudio más grande la disney pues se convertiría ya sería la primera y la tercera a la vez si es que el problema de eso es que si no permites que funcione independientemente de la compañía madre pues te encontrarás que ahora has hecho una disney gigantesca cogiendo conceptos de algo que era la fox tío que la fox y pasión si es la fox por mucho que nos empeñemos y nos gusta decir los simpson para de frente esto las fuentes de derechas es una cadena que se dice de derecha siempre siempre ha sido muerto que es lo que es lo que tienes desde derechas pero siempre tenía la capacidad para por lo menos producir mucho material de la calidad no te digo nada pero mucho material diferente se ha basado mucho en buscar el público adulto y en evitar mucho el competidor no no con quién de hecho si das cuenta la mayor parte de sus series adolescentes mínimas son también muy aptas para gente adulta ahora veremos dónde acaba eso y según como acaba eso y volveremos pero yo recuerdo que ya tenemos nuevos mutantes de dark fénix gambito y kitty pranks a poder hasta cinco películas de mutantes en dos años yo creo que la fox está embalando mucho o sea yo creo que los proyectos se le van a la finalizados por estrenar o ya están en desarrollo es un poco no sé esta noticia de la compra de disney yo creo que les ha embalandonado mucho para meter tanta caña estas son las dos noticias como podéis ver hoy hemos sido serios lora no está aquí no hemos hecho chistes no ha habido tonterías cuando estoy yo solo esto es más soso que el copón ya lo admitimos pero bueno en definitiva pues ya os lo digo pues es lo que tenemos más películas la fox parece que como ve pasta de cerca ya empieza a decir hostias podemos ver a chuparle a disney de la teta de mamá ya veremos cómo acaba si les joden el trato igual no vemos ninguna esas putas películas y gambito vuelve a pasar a ser otra puta leyenda urbana porque ya vale de cachondeo pero es que yo lo digo siempre sé que no hay que reírse pero señor gore berbinski usted es una broma verdad no es el director de gambito todavía no hay director ni guión ni nada verdad o sea están mintiendo nosotros para jodernos no chicos en la frente gracias a espalda que sea fuerte jaludos para todos y recordad no confíeis en la fox cuando habla sobre mutantes siempre dice unas cosas acaban saliendo unas pedazos de mierdas y unos truñazos horriblemente gordos si no recordar cuando yo fui a ver la de x-men apocalipsis que sale horrorizado que para la siguiente prometo llevarme a la de siempre que parece ser que según con ella acerca no me encabrono tanto tanto tanto